Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Luzmila, porque estamos entrando en un mes de abril donde todos sabemos lo que significa para todos nosotros y principalmente para los hijos de veteranos de Malvinas. O sea, que seguramente de eso vamos a poder hablar un poquito con Luzmila, pero también hablar sobre las acciones que tienen como veteranos de guerra, ¿no? Porque nosotros no nos vamos a quedar solamente con esas frases, sino que ellos realizan las acciones siempre. Bueno, Luzmila por ahí era para saludarte y conocer un poquito sobre las distintas acciones que vienen teniendo y más con todo esto que nos tiene en vilo ahora, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Luzmila, yo soy hija de más combatiente también, de Rodito, hija de Miguel Ezequiel Calderón, patalecimiento del regimiento del pataria 8, de Jaxito. Sí, para nosotros es una fecha muy importante y pese a que, bueno, con este tema del coronavirus, bueno, se han tomado medidas en donde el periodo del 2 de abril se ha pasado por el 31. Sí, sí, sí. Y bueno, yo hoy justamente nos tocó combatir con el tema del dengue, ¿no? Porque más allá de lo que se ve hoy día a día con el tema de la cuarentena y el coronavirus, no hay que dejar de lado el dengue. Nosotros nos sorprendimos mucho porque hoy salimos, en realidad, en colaboración con la municipalidad y el personal del medioambiente, salimos con ellos para ver cómo está nuestro patio, ¿no? Cómo está nuestra casa adentro, si nosotros tenemos ventilación, si hay humedad en los techos. Pasamos casa por casa justamente a verificar todos esos problemas y le dimos como un aliento a los vecinos para tomar, digamos, recomendarle a los vecinos lo que se debe hacer y lo que no. Más que todo en las zonas afecta, si bien sabemos que se han dicho que, bueno, que han estado... Sí. Hay una concentración de un poco de dengue, sobre todo donde se concentra más es por la calle de los parques. Sí. Marelo, Morelo. Hemos estado ahí botando puertas por puertas, visitando a los vecinos y algunos muy despreocupados, también nos comentaban que hay por ahí sin el vecino, con tipo andío de mucha, con dedos altos, ver qué se podía hacer de ese tema porque por ahí es una problemática. Si bien sabemos que las prevenciones las tenemos que tomar desde casa, bueno, hay gente por ahí que todavía no está informada y, bueno, nuestra necesidad era de recomendar al vecino que se fijen en sus casas y tratar de tomar las medidas necesarias, ¿no?, para como ha dicho en su móvil. Sí, sí, por ahí digo, en base a lo que ustedes han podido en el puerta a puerta, en la medida que ustedes han tenido la posibilidad de acceso y ver los patios, bueno, digo que por ahí los consejos a mucha gente le vienen muy bien porque, bueno, sabemos que por ahí uno descuida un poco lo que tiene que ver con el corte de pasto, aguas que se estancan y ese tipo de cosas y, bueno, hoy en día no hay que descuidar porque, bueno, produce lo que todos estamos ya sufriendo, algo que es en el caso del dengue, ¿no? Sí, exactamente. Es por eso que, sobre todo, la gente malo, ¿no?, que se ha preocupado, nos ha preocupado el tema de que, bueno, nos han permitido con confianza entrar a sus casas para que nosotros verifiquemos hasta dónde llega nuestra responsabilidad, ¿no?, de poder tomar medidas para que se corten los pastos, para que, si bien comience en casa, pero por ahí yo lo puedo hacer y mi vecino no, quizás. Y eso es todo un problema también porque el mosquito sigue centrándose en el mismo lugar. Exacto. Entonces la idea es, entonces la idea es de concentrizar a la gente, de concentrizar a los vecinos para que esos focos se dispersen, se basen por otro lado y que no estén más. Por ahí la fumigación no es suficiente, por eso justamente fuimos casa por casa a comentarles a los vecinos que tomen ciertas medidas de precaución. Por ahí, por ahí hemos visto muchos yoyos altos, demasiadas plantas, un poder, la cantidad de basura en los baldíos, barriles y tachos de baldes enormes con agua y larvas. Claro. Se han visto muchas cosas en las cuales se tienen que tomar conciencia justamente en el mismo décimo. Y bueno, desde la parte de los vecinos baldíos también, hay muchos que tienen pasos muy altos, entonces se les tiene que dar a ir al dueño para que mande a alguien o él mismo va a ser corto su pasta, porque es increíble la cantidad de yuyos altos, de basura, y bueno, todo comienza por casa. Y en casa no nos mantenemos con la limpieza, con la ociedad, porque yo sí tenemos que hacer ventilar todo lo que sea ropa, lo que sea. Tratar de que, de lo más posible, sacar el tema de combatir el dengue, ¿no? Exacto. Los que tienen niños por mi casa, a mí también es un tema con el tema de los niños, yo tengo sobrinos en mi casa y por ahí se nos complica el tema de tirar de arriba antes. También hay que tener medidas precarias para eso. Exacto. Y hemos visto bastantes sitios baldíos con yuyos altos, y es por eso que salimos a concientillar a la gente, ¿no? No es por un tema de romper cuarentena, sino un tema de seguir concientizando, porque no hay que dejar de lado esto del mosquito, ¿no? No, 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 porque aparte, sí, lo mira, porque aparte uno dice el tema de la cuarentena, pero no nos tenemos que olvidar que estamos teniendo dos frentes, ¿no? Que uno tiene que ver con el coronavirus, que está todo el mundo en alerta, pero no podemos descuidar lo que es también acosa y mucho a la zona o a la región o aquí a gran parte del departamento, que tiene que ver con el dengue. O sea que, digamos, son funciones muy necesarias, debemos concientizarnos para que todo eso, realmente todos tomemos conciencia de todo. Como estamos tomando conciencia con el tema de la cuarentena, también lo que tiene que ver con los cuidados del dengue. ¿Cuánta gente fue la que estuvo hoy en esta especie de operativo que realizaron todos ustedes? Bueno, mira, te comento. Nosotros éramos con cuatro veteranos, cuatro hijos y personal médico y medio ambiente, nunca terminaron. Bien, tuvieron respaldado, indudablemente, por todo lo que tiene que ver desde el municipio, ¿no? Digo, con la gente del medio ambiente. Sí, de la municipalidad, sí, sí. Bien. Sí, y aparte teníamos un vehículo donde nos movíamos, nos movilizamos por ahí en cada esquina, ¿viste?, para terminar de recomendar, porque por ahí algunos nos acaban de pasar, otros no. Bueno, bueno, eso no había muchos problemas, sino el tema era de recomendarles a las vecinas lo que tenían que hacer con el combate con el mosquita. Exacto, ¿no? Exacto. Realmente, uno, hoy nos decían, porque hubo gente que también se contactó con nosotros por el trabajo que ustedes estaban realizando, gente que inclusive nos decían, si hacen notas con ellos, queremos que los feliciten, porque, por el hecho de salir, de comprometerse, y uno, ¿cuál es?, ¿qué es lo que uno dice?, que ustedes siempre están en este tipo de acciones y hoy en día que se los necesita, también están con todo lo que hace a la prevención y tratar de sumarse y ayudar y ser parte de una problemática como es en el caso del dengue, ¿no? Sí, sí, tal cual. También nosotros tomamos los recaudos necesarios justamente para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, ¿no? Exacto. Sí, nos dieron medidas de prevención a nosotros, nosotros tomamos barrijos, guantes y todo para ir a la casa de los vecinos. En todo caso, los que nos dejaron pasar, sí, sí, nosotros nos presentamos, daníamos respaldados de la municipalidad, así que, bueno, agradecido con ellos por decirnos, yo partícipe de esto, ¿no? Bien. Además, porque justamente es una fecha en donde, bueno, los veteranos y tanto los veteranos como los familiares les pegan mucho. Exacto. Bueno, justamente es una forma de agradecimiento, ¿no? Exacto. Luzmila, en cuanto a este, digamos, operativo de prevención que se ha realizado hoy, ¿está diagramado continuarlo? ¿Qué tienen pensado? Eh, sí, hasta ahora, sí, hasta ahora está diagramado, ya tenemos fecha para mañana en la mañana también. Ajá. Pasamos por otro sector. Bien. Y va a ser, nos vamos a dividir las tareas, ¿viste? Como para que no sea que haya un amontonamiento de gente, no, no, o sea, nos dividimos, vamos de dos a cada cuadra y, bueno, de esa forma nos organizamos mejor. Exacto. Todavía mañana el sector sub, un poco de concentración de dengue, donde tenemos que ir a recomendar a los asistentes. Muy bien. Luzmila, bueno, nosotros de parte nuestra agradecerte los minutos, felicitarte a vos y a todo el grupo, a todo el grupo que siempre está trabajando, que sabemos que hoy están en esta tarea, pero que siempre están, cuando se los necesita, siempre están, el saludo grande y, bueno, lo que nos resta a nosotros, que por ahí estamos haciendo la cuarentena, es pedirles que ustedes se cuiden mucho porque es gente que anda, es gente que anda haciendo que, de alguna manera, con la prevención nos está cuidando. Es lo mismo que decimos de los inspectores, de la policía, de los médicos, de los funcionarios que andan por la ciudad. Bueno, nosotros les pedimos que se cuiden mucho y además ser agradecidos por el laburo que hacen ustedes. Sí, sí, nosotros también agradecerles a todos ellos que nos dejaron participar hoy. Para nosotros fue una experiencia hermosa y, bueno, también un poquito de ese miedo, de salir y saber que estamos en cuarentena, pero decía que vamos a estar tratando de ayudar a los demás. Esa es la idea nuestra y de seguir malvinizando, porque a la vez estamos malvinizando, ¿no? Exacto. En cuanto a las áreas comunitarias y tratar de, bueno, un poco adelante, toda aquella lucha de nuestros viejos, ¿no? Exacto. Así que bueno. Exacto. Saben que vamos de las manos con ellos. Exacto. Ya tenés nuestro número, sabés que somos del medio RollitoCiudad.net, lo que ustedes necesiten, lo que necesiten informar, lo que quieran difundir. Yo ya lo hablé con Mario, estamos a disposición de ustedes. Lo que a ustedes les haga falta es simplemente que nos avisen, simplemente que nos envíen un mensajito para que nosotros podamos publicar y hacerle conocer a toda nuestra población. Desde ya, nuevamente, el agradecimiento, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Y recordar que, bueno, que más allá de que los medidas se han tomado por el 31 de marzo, como feriado, el 2 de abril, en realidad, que sigue siendo el 2 de abril aquellos maestras, maestros, en la parte de educación y de cultura, no se olviden que el 2 de abril nosotros vamos a tratar de ponderar nuestras casas como símbolo de esa fecha, ¿no? Exacto. Como para no olvidarnos de nuestros viejos y de todos los veteranos del país, porque déjame decirte, estamos trabajando a nivel nacional con el trima de los hijos. Hay un grupo de comisión nacional de hijos que estamos organizando y ya, bueno, vamos a tener un encuentro grande, si Dios quiere, corriente. Entonces, venimos viajando. El año pasado fuimos a un encuentro en Jujuy y me parece que se vive, es impresionante, es increíble la historia de cada uno y cómo vamos conociendo el mismo sentimiento que tenemos todos, ¿no? Entonces, te agradezco por este espacio. Y, bueno, recuerden que el 2 de abril, más allá del día de los veteranos, también es el día del caído. Exacto. Y en esta cuarentena que promete que no va a ser corta, tenemos tiempo de ir preparando todo lo que hace a nuestra Enseña Patria, de que podamos colgar nuestras banderas y que realmente eso, la cuarentena no nos va a privar de eso seguramente, ¿no? Eso es algo que... No, no, no. Bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir en las redes también, tratar de hacer alunción, de... Bueno, si tenemos que movilizar, lo haremos. Es nuestro deber. Y, bueno, desde ya, agradecerles a ustedes por el espacio y por escucharlos. Y, bueno, espero que el 2 de abril hayan muchos banderas afuera de nuestras casas, ¿no? Muy bien, seguramente así va a ser. Don Mila, un agradecimiento enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.